A los de la Universidad Libre, a los viejos compañeros, a los que íbamos a los talleres con Macarro, pero en realidad hace 30 años, y seguimos escribiendo. Corazón de la Pistala, Gema Ocho, ¿de qué está hecho tu corazón? ¿De bolonas azules de malaquita? ¿De astillas de palo de rosa? ¿De lágrimas de cristal, salmuera de lunas? ¿Oro de entrañas de retina, latido de útero, gema del desierto, corazón de majestad civil? Esmeraldas, lamentos del río, tortugas abrazadas en las entrañas del socavón. Danza y se aparean ófanos y malaquitas en los brazos de hombres, cadencia de luz y sonido, El orfebre talla tesoros al fuego del amor. Suavidad de roca, elísil, talismán y amuleto, alimenta a las aves del plexo solar. Vibraciones del universo en la muada del apistazo despierta los labios hambrientos de moribundos amantes. Muchas gracias. A ritmo de sangro, cuando el león herido, viejo y trasnochador, al compás de mis arterias le da vino. Al cantar cartel bajo los puentes, la bohemia, mi existencia arranca. Volveré a vivir y reencarnar en tanto. Según un pueblo, libro abierto. El ave del libro despliega sus alas. Se impulsa en las manos del lector. En navegar de partículas, electrones se vuelven palabras. Y a cada cerebro llegan como otras aves. Pajaros dan sonríes a los rostros, mientras los labios muestran sus alas. La risa emprende el pueblo. La vida blanco y negro es fiesta de colores. Muchas gracias.